Frank Vargas Pasos. Nació en Chone, Manaví, el 18 de julio de 1934, hijo legítimo de Luis Vargas Yepes, coronel de las montoneras alfaristas, y de Ida Pasos, con quien tuvo 12 hijos. Comenzó la primaria en Chone en las escuelas Abdon Calderón y Juan Montalvo, donde se destacó en deportes. Para la secundaria dejó Manaví y se radicó en Quito, en el Eloy Alfaro y Mejía. En 1955, graduado de bachiller, ingresó a la Escuela Militar de Aviación de Salinas y fue enviado a la Escuela de Pilotos de Guerra de Laquian, cerca de San Antonio, Texas. El 5 de julio de 1957, recibió el título de piloto de la USAF. En 1960 fue ascendido a teniente. El 62 fue declarado piloto honorario por la Fuerza Aérea Venezolana. El 69 fue designado comandante de la base de Taurá. En mayo del 73 ya era teniente coronel de la Fuerza Aérea, y fue transferido a la comandancia de la base en Salinas. En 1980 era brigadier general de la Fuerza Aérea, por ascenso recibido del presidente Roldós. Entonces pasó a ocupar la comandancia de la segunda zona aérea de Guayaquil. Sus ideas izquierdistas le habían llevado a un acercamiento con grupos de esas ideologías, siendo uno de los pocos militares que ha tenido la franqueza de abrir su conciencia a la realidad política de América Latina en general. En 1984 tuvo desacuerdos con el gobierno de Febrez Cordero. Se tomó la base de Manta y la base aérea de Quito. Vargas Pasos manifestó que, ahora sí estaba en pie de guerra. Buscaba la destitución del presidente y marchar sobre el palacio. Se sitió la base aérea militar, donde aún permanecía Vargas Pasos, quien no tuvo tiempo para escapar a Manta, su reducto de confianza, y fue arrestado. De allí en adelante Vargas Pasos guardó prisión por algunos meses. El Congreso decretó la amnistía, que fue resuelto a su favor, pero el presidente impidió su publicación en el registro oficial. Enero de 1987, Febrez Cordero cometió la imprudencia de aceptar una invitación a la base de Taura y estuvo en calidad de detenido. Vargas Pasos fue conducido en un avión especial a Taura y Febrez Cordero dejado en libertad. Se postuló a la presidencia del Ecuador en tres ocasiones. Su figura, de por sí marcial y sencilla. Su rostro de hombre leal, honorable. Su conducta siempre agradable y servicial. Le habían convertido en el más conocido y popular de los aviadores del país. Hoy, ahondaremos en ¿Qué pasó con? Frank Vargas Pasos. Buenas noches, mi general. Le agradecemos por recibirnos aquí en su casa. Cuéntenos, ¿qué pasó con usted? ¿Cómo mantiene ese físico tan bien? Yo creo que mi origen me permite haber alimentado ciertos valores que son fundamentales en esta parte física, psicofísica, llamémosla así. Nací en el campo, donde de niño, para poderte mover usas caballo, asémilas y otras cosas más, la canoa, a veces nadar. Eso te va haciendo fuerte de carácter, en la que te desarrolla una conducta que jamás se debilita, porque nace de la supervivencia y más tarde te crea a ti una realidad humana de fortaleza propia en que nunca la olvida. Eso me sirvió para, en todo el camino de mi vida, hacer gimnasia, ser sano, no consumir licores, cigarrillos, sino una vida sana, propia, para estar en esas condiciones. También un poquito de tema, hablemos de agosto de 1984. Cuando usted reclamó al general Piñeiros sobre unos pavos que no le dejaba importar, ¿ahí comenzó todo, la chispa se soltó, comenzó todo el problema en esa época? No, con todo respeto. Sí hubo ese problema de los pavos, pero eso fue con el ministro de Agricultura, con el señor Laniao. No, yo el regalo para el hijo del soldado y el hijo del oficial era igual. El regalo que se le daba era un poco diferente. Yo regalé pavos para el oficial y para la tropa, pero aquí era un poco caro. Y en esa época se remataba pavos en Estados Unidos, regalado, un dólar un pavo. Aquí costaba 10, por decirte, ¿no? Entonces, traje los pavos con la autorización, pero el ministro de Agricultura de esa época no lo vio procedente porque se perjudicaba la producción de pavos que estaba iniciándose aquí en el Ecuador. Y quizás era cierto aquello. Pero había también una motivación social de aquel soldado, el hijo del soldado, allá en una frontera lejana, en una soledad ocultada por la selva, sin ningún reconocimiento social, que le llegara un regalo a su familia acá, en el pueblo donde ellos residían. Era, para mí, algo cristiano derrotar esa barbarie, ese sacrilegio que siempre existe en nuestra sociedad de desigualdades que no son justas. Compré los pavos y los entregué. Los traje los pavos. La otra cosa que hubo con el general Piñeiro, que lo digo con mucho respeto, no con resentimiento ni con venganza. Mi corazón no anida esas situaciones que son pobres en la parte espiritual. Yo creo que me eduqué y fortalecí profundamente esa espiritualidad de la comprensión, del perdón y de tantas cosas. Fui a visitar al presidente Febrez Cordero. Sin odio, sin resentimiento. Me le cuadré, lo saludé, con mucho respeto. Así lo hice también con el general Piñeiro cuando estuvo detenido en el cuartel acerca del Ministerio de la Defensa. Lo habían detenido por no sé qué causa. Fui al Ministerio de Defensa, le pedí autorización al ministro Gallardo, me acuerdo. Me permitieron entrar. También me le cuadré, lo saludé y fui solidario a la situación injusta que él le estaba pasando. Mi corazón nunca ha recogido rencores. Eso me parece a mí una barbarie, una situación que nos hace retroceder en lo que es el ser humano. Yo no, yo no creo en aquello. Le doy la mano al enemigo de ayer, lo abrazo y si tengo que dialogar y si tengo que pedir perdón, lo hago con mucha hombría. ¿Se sintió traicionado por Febrez Cordero? No, no puedo hablar de aquello ni mucho menos. También tengo que aceptar mis errores. Yo era jefe del Comando Conjunto cuando protesté. Porque posiblemente se violó un momento principios militares, aunque los objetivos eran de una calidad muy superior. Yo reclamaba y denunciaba situaciones que habían perjudicado a la dignidad de la Fuerza Aérea y de las Fuerzas Armadas cuando se habían hecho negocios violando las leyes, violando los principios de la honestidad y creando perjuicio al pueblo ecuatoriano. Yo siempre repito un pensamiento de Tomás Paine, un político del siglo pasado norteamericano que decía que los fondos públicos no son producto solamente de la riqueza, también son producto de la pobreza, inclusive de la miseria. Y que no hay céntimos en esos fondos que también lo entrega el mendigo de la calle. Si esta es una realidad y también una barbarie y una costumbre que siempre, siempre por las noticias nos enteramos que los fondos públicos han sido violados, han sido mal utilizados. ¿No le parece a usted que eso es una barbarie, un sacrilegio que no tiene perdón? Ni siquiera en la iglesia cuando el arrepentimiento de un ser humano lo hace. No tiene perdón porque el daño que se hace, el asesinato social que se hace cuando se impide que los pueblos no se eduquen, que no tengan vivienda, que no tengan salud, que no tengan libertad. Ahí nos vestimos con el uniforme de la protesta, de la revolución, para que en nuestros pueblos exista lo que permanentemente se reclama, dignidad y justicia. En esos 10 meses de detención, ¿qué pensaba? En lo que me está contando ahorita. ¿Cuándo me detuvieron? Sí. Mire, la cárcel, la cárcel a mí nunca me apresionó. Yo me sentí libre siempre. Yo había leído este libro de Papilón, ¿se acuerda usted?, que estuvo preso e incomunicado. Yo lo representaba en mi mente. Cuando se cometieron injusticias, no voy a decir, se me comunicó, nadie me podía hablar. Yo no tenía comunicación con nadie, no me podía visitar nadie. Se disminuyeron los elementales principios que se le entrega a un ser humano, peor estando en prisión. Pero esto no quiero recordarlo como algo de resentimiento. Lo digo para que en nuestro país no se cometan atropellos para nadie, ni para el delincuente. Porque a lo mejor es un problema social que hay que analizarlo desde otro punto de vista. Para eso hay leyes, para eso los países han marchado hacia una situación de civilización. Cada vez se mejoran las leyes, cada vez los derechos humanos son fortalecidos para no cometer injusticias que pesan duramente en la historia de los pueblos. Crímenes que no deben existir. Yo sé que hay cosas que hay que castigarlas severamente, pero no atropellar, no pegarle al delincuente amarrado. Eso es cobardía. Juzgarlo, sí. Porque tenemos que subir en una sociedad de mayor civilización, no quedarnos en esas pesadumbres de las catacumbas que hacen tanto daño a los pueblos y especialmente a nuestra patria ecuatoriana. Que la historia está marcada de puntos y de días muy tristes, muy amargos. Muy amargos, señor periodista. Que no cometamos las barbaridades que hasta hoy hemos hecho y las hemos permitido. De que niños mueran en el vientre de las madres por ausencia de salud. Que mueran por hambre y desnutrición cuando nacen. Que se queden en el camino de la oscuridad. Que no permitamos que la vejez sea ultrajada, sino que seamos respetuosos por los que ellos vivieron e hicieron por sus hijos y por nuestros pueblos. Es decir, una sociedad que tenga comprensión de lo que es el ser humano. Que hagamos prevalecer los derechos humanos y las oportunidades que a nadie se le deben negar. En breve, el general José Gallardo en lo mejor de qué pasó con... José Walter Gallardo Román. Nació en Piñas, provincia del Oro, el 16 de marzo de 1935. Su padre, don Araldo Gallardo Añasco, intelectual y poeta con dos libros a su haber. Su madre, la señora Carmela Román Feijó. Se educó en la Escuela Fiscal González Suárez de Piñas y en el Colegio Montúfar de la ciudad de Quito. Su pasión por la milicia lo lleva al Colegio Militar Eloy Alfaro. Fue brigadier mayor. Graduado de subteniente de infantería en 1960, con la primera antigüedad de su promoción. Fue profesor instructor del Colegio Militar Eloy Alfaro y de la Escuela Naval Militar Morán Valverde. Además de comandante del Centro de Instrucción de Selva. Jefe de la sección de infantería de la Escuela de Tropa. Profesor de la Escuela de Perfeccionamiento. Profesor de la Academia de Guerra. Subdirector de la Escuela y Colegio Militar Eloy Alfaro. Comandante General del Ejército. Durante la Guerra del Cenepa fue ministro de Defensa en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. Además fue candidato a la presidencia de la República por el movimiento Alianza Nacional. Y fue parte del Ministerio de Defensa durante el proceso de la firma de la paz. Esto en el gobierno de Yamil Maguad. Presidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador. Y subdirector de la Academia Nacional de Historia Militar. El general José Gallardo. Hombre de una filosofía única. Defensor de la patria. Tiene tanto que decir. Tantas emociones. Tanto tiempo que ha pasado. Y así poder preguntarnos. ¿Qué pasó con José Gallardo Román? Buenas noches, mi general. Buenas noches. Luego de solo saber de usted a través de la prensa. ¿A qué está dedicado? Bueno, yo leo. Me informo en los medios de comunicación constantemente. Estoy escribiendo un libro que llegará acerca de mil hojas. Sobre los antecedentes de la guerra del Cenepa. La guerra del Cenepa. El proceso de paz. Y las consecuencias para nuestro país. La visión que yo tengo de lo que el Ecuador debe hacer en el futuro. Para su desarrollo y seguridad. Eso estoy haciendo. Pienso que ese libro lo reduciré a unas 300 hojas máximo. Para que lo lea la gente. ¿Y para qué fecha? Y el otro libro, el extenso, es para investigadores. Para las Fuerzas Armadas. Siendo jefe de operaciones del ejército, tuvo un dato muy sobresaliente, digamos, cuando Fran Vargas Pasos toma la base aérea de Quito. Bueno, yo, era el año de 1986. En febrero, el 27 de febrero, ya ascendía general. Era general recién ascendido. Entonces Fran Vargas se sublevó, se fue a Manaví, a Manta. Y después se entregó a la autoridad, al gobierno de Febris Cordero. Y estaba detenido en la base aérea, aquí en Quito. Y nuevamente se sublevó. Le detuvo al jefe de la base aérea. Había ingresado bastante gente, unos 250 que les detuvimos allí. También personas civiles, apoyarle a él. Y el jefe de operaciones, que era el general Álvarez, le pidió que lo acompañara, junto con el general Navas, que era ya retirado asesor. Y fuimos al terminal sur de la base. Y le preguntó al general Lima, que por qué no atacaban, si la orden era atacar apenas a Manesca, para tomarse la base aérea. Entonces le dijo que estaban conversando con Fran Vargas. Entonces el general Navas se fue para conversar con Fran Vargas y ver si no había necesidad del enfrentamiento. regresó y dijo, Fran lo que quiere es un gobierno civil-militar del cual él ser parte. Entonces el general Álvarez dijo, general Lima, ataque enseguida. Entonces me dijeron, hubo una descoordinación entre el ataque de los tanques que se cruzaron la pista y la infantería que no partía. Y me dispusieron que vaya a ver por qué la infantería no partía. Y me fui a la carrera por dentro de la pista. Entonces, el rato que yo llegaba se iniciaba el ataque de la infantería. ¿Cómo me regresaba? Hubieran dicho mi general, llegó hasta aquí y vio que estábamos iniciando el ataque y se regresó. Entonces me involucré en el ataque. Y comenzamos a saltar avanzando porque había muchos disparos. Y cuéntenos, ¿cómo surgió todo ese conflicto del CINEPA? ¿Cómo lo vivió usted? Claro. Un algo que muchas personas no sabemos. Fue una sorpresa total porque habían buenas relaciones con el Perú. Pero un día me informan que el Perú había dicho que desocupemos el Alto CINEPA que ellos lo iban a ocupar. Ellos se habían apoderado de todo el valle, casi, en su totalidad, del río CINEPA. Solo quedaba ese pedacito del Alto CINEPA donde estaban las tropas ecuatoriales. Yo siempre dije nunca más ningún país va a ultrajarlo al Ecuador. Esa era mi convicción y para eso preparé desde cadete a los cadetes menos antiguos y después como oficial. Y después cuando tuve altas jerarquías para hacerlo respetar al Ecuador ya que el territorio ya se había perdido en 41 con el protocolo de Río de Janeiro. Entonces ante esa amenaza reuní al Comando Conjunto y les dije señores mi pensamiento es de que si el Perú trata de tomarse el Alto CINEPA lo rechacemos con las armas. Pero quiero saber antes de darle la recomendación al Presidente de la República quiero saber cómo piensa cada uno de ustedes. No quiero que después en los avatares de la guerra que son terribles alguien diga yo no quise jefe del Comando Conjunto ¿qué piensa? Estoy de acuerdo con usted. Y así todo el Alto Mando inclusive los jefes de Estado Mayor dijeron que estaban de acuerdo conmigo. Muy bien señores entonces esta es la recomendación que vamos a dar al Presidente de la República defender el Alto CINEPA con las armas si el Perú intentaba tomárselo. el Presidente aprobó la recomendación de las Fuerzas Armadas comenzamos a prepararnos para el evento de que el Perú cumpla su amenaza como lo hizo. Realmente nuestras Fuerzas Armadas lo derrotaron totalmente a esa invasión. Nosotros no tuvimos un avión caído no tuvimos un helicóptero caído nuestras bajas muy sensibles fueron pequeñísimas las del Perú fueron seis aviones caídos uno que se lo bajó un Canberra desde tierra tres que bajaron la Fuerza Aérea sobre el Alto CINEPA y uno se fue incendiado no llegó a la base porque vigilábamos con los radares uno se les cayó haciendo exploración en el mar les bajamos cinco helicópteros desde tierra y dos se les siniestraron al Perú en actividades logísticas nosotros no perdimos nada de eso según nunca el Perú informó oficialmente que se conozca cuántas bajas tuvieron pero las revistas los medios de comunicación del Perú decían que estaban entre quinientas y mil que era una cosa muy grave quinienta entre quinientas y mil Fujimori como quería él creyó que iba a tener algún éxito fácil que lo llevaría a la reelección en abril del 95 con una apoteosis se topó y se encontró con una gran resistencia una firme resistencia entonces para llenar su aspiración de ser reelecto tiraba y exigía que las fuerzas peruanas ataquen y en realidad el ejército peruano heroico atacaba y atacaba por eso tuvieron tantas bajas y ahí viene su libro del CENEPA que está escribiendo claro yo primero he hecho una investigación amplísima de todo el pasado porque esa ha sido mi pasión segundo estuve de ministro de defensa toda la responsabilidad de las tres fuerzas estaba prácticamente en el ministerio de defensa y en el comando conjunto porque la ley decía que el frente militar integrado por el ministro y el comando conjunto era el responsable de preparar y conducir a las fuerzas armadas en la guerra porque el ministro era un militar entonces prácticamente yo conozco en todos los detalles y en todos los niveles no solo en el táctico y el operativo que se realizaba allá sino en el estratégico y en el político mire que el consejo de seguridad se reunió tantas veces porque ese fue el acierto del presidente reunir al consejo de seguridad para todo durante la guerra porque allí estaban las tres funciones del estado representadas y los frentes militares el acta de esas sesiones reúne alrededor de mil páginas y allí están todos los eventos que se discutían para el proceso de apoyar a quienes estaban combatiendo discutir en Río de Janeiro y en todos los eventos y también después yo he hecho un estudio muy severo y pormenorizado del proceso de paz y finalmente terminaré ese libro dando lo que yo pienso que debe hacer el Ecuador frente al mañana para tener progreso y seguridad y allí yo me sentiré feliz de no haber vivido en vano digamos que no se va a omitir nada en ese libro no voy a omitir absolutamente nada todos los secretos secretos se van a soltar sí todo porque eso ya pasó no es cierto hace 25 años perdón hace 22 años pero debo decirle que yo tenía la esperanza de que los garantes del protocolo de Río de Janeiro tuvieran un poco de sensibilidad con este país que había sido despojado de toda la parte norte del río Marañón Amazonas pero no lo hicieron y esa fue la razón de que cuando leyeron pues lo que habían acordado yo no pude contener unas lágrimas de pena y coraje de la parte norte la parte suficiente